Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy traemos un vídeo muy interesante a mi modo de ver y es que hoy nos vamos a meter en un tema puramente sociológico para ver cómo funciona la propaganda de guerra que se hace durante cada conflicto y qué efectos busca en la población. En este programa vamos a analizar cómo y por qué se censura la información del enemigo, cómo es la información que cada país venda a su población y con qué objetivos, cómo se va deshumanizando al enemigo, cómo se va convirtiéndole en lo más parecido a una bestia, cómo se utiliza en eufemismos y por último vamos a ver cómo se lleva a una población que en un momento dado se puede mostrar pacífica a al cabo de unas semanas querer ir a la guerra. Y es que aunque parezca mentira todos los puntos que vamos a ver hoy son perfectamente aplicables por los romanos hace más de 2000 años pero también son aplicables por los países que han participado en las últimas guerras que hemos tenido en estos últimos 100, 50 e incluso en las actuales porque aunque parece que todo ha cambiado, parece que ciertas cosas pertenecen al pasado, os puedo asegurar que lo único que hacen es refinarse y adaptarse a los tiempos modernos y esto es exactamente lo que vamos a ver hoy. Pero antes de empezar con este asunto tengo que decir que soy consciente de que lo que voy a contar a continuación puede herir ciertas sensibilidades porque básicamente hay personas que todavía a día de hoy se creen que están en posesión de una verdad absoluta que pues han recibido principalmente de un medio de comunicación o también de una ideología que los ha ido machacando durante años y pues el escuchar cosas que no van en consonancia con esta verdad les hace sentirse ofendidos les hace pues atacar a todo el mensaje que va en contra de esa verdad absoluta que tienen en su cabeza que a su vez y por desgracia es en la mayoría de ocasiones fruto de la propaganda, llamarle propaganda, llamarle como lo vamos a ver hoy propaganda de guerra pero al final no deja de ser lo mismo cada uno adaptado pues al tema en cuestión. Así que nada aclarado esto quiero comenzar el vídeo con la frase de que en la guerra la primera víctima es la verdad y también rescatar una de las frases que dijo uno de nuestros últimos invitados en un directo el cual dijo que los romanos eran buenos en dos cosas la primera era en matar gente y la segunda en justificar para la historia el motivo por el que lo hacían y yo os pregunto ¿creéis que ha cambiado algo en las actuales potencias? Dicho esto vamos con el primer punto que he titulado que se necesita para entrar en una guerra pues lo vamos a responder con la siguiente pregunta alguno de vosotros conoce a alguien que ha discutido con algún vecino con un amigo con un familiar con quien sea y te viene a contártelo y te dice mira acabo de discutir con aquella persona pero he discutido porque yo soy el malo porque esa persona estaba tranquilamente en su casa aparcando el coche trabajando lo que sea y he ido yo porque soy malo y la he molestado la interrumpido y he originado la discusión alguno de vosotros cuando os cuentan una historia de estas de una pelea conoce a alguien que te venga a decir que ella es la mala más bien ocurre todo lo contrario no el malo siempre es el otro pero estoy convencido de que si buscas a esa otra persona y le pides que te cuente la historia te la va a contar más o menos parecida pero el malo no va a ser él va a ser aquella persona con la que acabas de hablar siempre ocurre esto verdad pues más o menos y a rasgos generales cuando dos grandes potencias se enfrentan pasa algo parecido de cada su público pero más a lo bestia y más masivo obviamente tal y como digo cuando dos potencias del mismo tamaño del mismo poder se enfrentan siempre van a justificar sus acciones militares como respuesta a una provocación del malvado enemigo es exactamente así prácticamente lo podéis ver en todas las guerras y es lo que hacen como digo cuando dos bloques que son iguales dos países que más o menos son del mismo tamaño y el mismo poder se enfrentan siempre van a justificar que actúan porque están respondiendo a una agresión del otro o actúan porque están respondiendo a una futura provocación del enemigo y de alguna forma lo hacen de modo preventivo sin embargo cuando una gran potencia actúa sobre una menor la justificación no es esa ahí ya pues entran otros elementos en juego como el decir que hemos ido a tal país que es chiquitito que es más pequeñito porque tenemos que salvarlos de un mal que tienen porque tenemos que liberarlos de o porque tenemos que de alguna forma mejorar su forma de vida y básicamente este es el mensaje que se repite una y otra vez para vender todos estos argumentos a tu población además de bombardearles con tu información obviamente lo que tienes que hacer es censurar cualquier tipo de información que venga del país enemigo y por supuesto también censurar cualquier tipo de información nacional no que desde dentro de tu país se esté dando ya no a favor de tu enemigo que obviamente sí pero también cualquier información que haga dudar a lo que tú estás diciendo porque de nada te sirve bombardear a tu población y que todo el mundo pues sepa los motivos iba a decir los motivos reales pero no son los motivos reales son los motivos que el gobierno quiere que la población tenga en su cabeza pues se lleva a cabo esta censura esto se hizo la primera guerra mundial se hizo la segunda guerra mundial se está haciendo ahora por ejemplo en la guerra de ucrania en el que como sabéis europa ha censurado todo lo que viene de rusia y rusia ha censurado todo lo que viene de europa porque lo que no se puede pretender es estar vendiendo lo que tú consideras o mejor dicho lo que la gente considera que es la verdad absoluta que le está saliendo en la pantalla grande o pequeña y al mismo tiempo tener otros focos de información que te están dando pues todo lo contrario pero por qué ocurre esto se puede preguntar mucha gente porque se llega hasta el punto de tener que censurar información pues bien la respuesta es muy sencilla y es que se calcula que aproximadamente entre el 70 y el 80% de la información que se da de forma oficial por parte de un gobierno sobre una guerra o sobre un tema que cuanto menos es muy 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 sensible es falsa y si bien no es falsa en su totalidad sí que está pues llena de medias verdades de exageraciones que al final buscan crear una opinión pública y esto es así y obviamente si se quiere crear una opinión pública vendiendo que lo que se está dando es la verdad absoluta y que por eso se está dando no se puede consentir que haya información alternativa que dude de esa verdad porque al final lo que se genera es un caos al final lo que se genera es una desconfianza y al final no se produce ese apoyo tan necesario que tiene que haber por parte de la población a su gobierno que a su vez respalda las medidas que éste está tomando luego también por otro lado y como es evidente si se dejase al enemigo dar información libremente en tu país pues además de dar información verídica por así decirlo también se encargaría de colar todo tipo de noticias falsas que debilitarán esa confianza de la población en su gobierno o sea eso es evidente y como vamos a ver a continuación algunos ejemplos que se utilizaron en la segunda guerra mundial que insisto una cosa no quita la otra pero al final se juega con estos dos aspectos como he dicho y por poner un ejemplo real con un asunto que ocurrió en la segunda guerra mundial donde no existía internet pero bueno existía prensa barra octavillas y existía la radio pues es evidente que cada bando intentó colar el máximo de lo que hoy en día se conoce como fake news a su enemigo por poner un ejemplo los aliados por ejemplo ese primitivo servicio de la cia que por aquel entonces todavía no era la cia como tal pues se encargó de intentar colar la máxima información falsa a los alemanes una de ellas muy llamativa fue por ejemplo cuando bombardeaban un tren de suministros que sabía que llevaba el correo lo que hacían era colar cartas falsas en las que se hacían pasar por el propio gobierno alemán e informaban a las mujeres de los soldados que tenían que acudir a determinados centros de reproducción para tener hijos con los soldados de algunas secciones de las ss ya que sus maridos estaban en el frente no podían tener hijos y pues iban a seguir manteniendo la natalidad utilizando estos mecanismos más o menos no esto fue una de las miles y miles ideas y de acciones que se llevaron a cabo entonces claro los soldados leían las octavillas y leían eso y decían bueno qué pasa aquí no y no se sabe cuántos pero hubo alguno que de ser todo el frente y fue a su casa a ver lo que pasaba no pues ideas como ésta se colaba mucha luego también otro ejemplo llamativo fue el hecho de generar programas de radio para el enemigo entonces en londres en berlín en tokio en cualquier capital se establecían programas de radio que se emitían en el idioma del enemigo y ahí pues empezaban a colar una serie de noticias falsas y demás además estos programas intentaban hacerlo pues lo más atractivo posible ponían canciones que sabían que le gustaban al enemigo novelas o lo que sea y por en medio pues iban colando una serie de noticias sensacionalistas porque como ahora veremos todo esto tiene que atacar a los sentimientos y demás con diferentes objetivos ya sea pues generar simpatía por el enemigo para que los ingleses por ejemplo pues luchasen o vieran a los alemanes con mayor bondad o para que los ingleses o los estadounidenses o los alemanes o los soviéticos lo pongo como ejemplo pues desertarán pensaran en su novia y en intentar puedes dejar el frente para volver a casa no como digo los objetivos son muchos pero esto se hacía hace 60 años con la radio se hace ahora con internet y antes de que existiese radio lo que sea pues utilizaba el boca a boca se utilizaba el meter mensajes a prisioneros de guerra luego liberarles y que esos prisioneros de guerra volviesen a su línea para contar determinadas historias y que generase una masa mayor de deserción y demás todo esto es la guerra de la propaganda que se hace hoy se hizo hace 2000 años y se hará dentro de 50 de 100 o de lo que dure el mundo el siguiente aspecto que quiero tocar también ligado a este pues de este que acabamos de ver al final surge todo es el que hace que sea la propia gente la que quiere ir a la guerra y es que lo que tenemos que tener en cuenta es que nadie va a luchar contra otra persona a la cual conoce a la cual respeta con la que tiene empatía y a la que valora antes tiene que haber una fase por así decirlo de calentamiento como se consigue esto deshumanizando tú no vas a luchar contra pues ese francés que vive en su aldea que es buena persona que hace sus tareas que lleva una vida muy parecida a la tuya tú no vas a combatir contra esa persona porque al final no irías contra quién vas a luchar vas a luchar contra un demonio vas a luchar contra un diablo vas a luchar contra alguien que es muy malvado vas a luchar contra alguien que no es una persona es un rojo es un nazi es la bestia fascista es la bestia comunista es como digo la representación del propio diablo que ha bajado a la tierra que está haciendo un mal y que tú tienes que ir a combatirlo esto como digo pues es una campaña en la que se vuelvo a repetir se deshumaniza a tu enemigo y esto lo hace tanto tu propio bando con el enemigo como el enemigo contra tu bando aquí os he puesto unas caricaturas de la segunda guerra mundial en la que como veis en la mayoría se deshumaniza al enemigo no es una persona no es un hombre es un animal es un animal peligroso es un animal ruin es un asesino es aquí lo podéis ver no es un oso es una rata es un pulpo son sicarios a por esos por los que vamos no y eso es el siguiente aspecto que se vende por poner otro ejemplo que nos saca de la segunda guerra mundial y nos lleva a lo que está ocurriendo actualmente en ucrania sabéis que putin ha dicho que va a ucrania entre otras muchas cosas a liberarle de los nazis los ucranianos también ha dicho que se tienen que liberar en parte de los rusos porque son nazis aquí en españa se intenta vincular a putin como comunista algunos y otros no es una cita da exactamente igual aquí ha tocado ese asunto podría haber sido el contrario podría haber sido que son comunistas o de otra ideología pero al final vamos a la base que es lo que se busca se busca deshumanizar no se lucha contra personas se lucha contra un comunista se lucha contra un nazi pero no es una persona por lo cual está justificado la guerra contra él que luego en la realidad pues a lo mejor es mentira o es una media verdad o es una exageración como puede estar ocurriendo actualmente en ucrania pero vemos como ambos países utilizan el mismo argumento a su favor todo este tema del que estoy hablando se acentúa todavía más cuando ya no es una guerra entre dos países sino cuando es una guerra civil en la que ya no se lucha contra un extranjero en la que técnicamente es fácil para los medios de comunicación vender odio sino cuando tienes que luchar contra tus propios hermanos y contra pues la propia gente de tu país aquí pues esta demonización es todavía mayor se invierten más recursos para volver a lo mismo oye tú no vas a luchar contra tu panadero porque tal no no tú vas a luchar contra ese malvado de izquierdas contra ese malvado de derechas que fíjate en no sé dónde han cometido tal atrocidad y tenemos que ir a liberar al país de esa gentuza que no son personas son demonios son como digo la representación del diablo en la tierra y vamos a por ellos no y a su banda a su vez le venden exactamente lo mismo pero contra ti es lo que tiene la guerra civil es y por supuesto cada bando como sabéis está en posesión de la verdad absoluta el resultado de todo esto entre otras muchas cosas cuál es pues que personas que hasta hace un par de días o una semana no sabían ubicar dicho país en el mapa hoy pasen a querer ir allí a combatir otra de las estrategias que se utilizan ya no es esta que acabamos de ver de deshumanizar al enemigo sino de tomarlo por loco y es que no el enemigo ha hecho eso porque está loco no sabe lo que hace es un inútil es un incompetente y cuando tú consigues etiquetar a una persona con la etiqueta de loco está exactamente igual lo que haga lo hace porque está loco porque no sabe lo que hace y vamos a la paradoja una vez que una persona es considerada loca o etiquetada con la palabra de loca como puede demostrar que no está loca porque haga lo que haga van a ser los actos de un loco hasta cuando esa persona se comporte de la forma más cuerda y normal posible al final lo va a estar haciendo porque en el fondo está loco y quiere convencernos de que no lo está para que lo dejemos en libertad no no sé si habéis oído alguna vez esta reflexión pero básicamente es eso que se consigue con esto pues todo lo que hace lo hace porque está loco por lo cual no hay que explicarlo no hay que razonarlo no hay que intentar entender cuáles pueden ser los motivos no no lo hace porque está loco punto no hay debate no hay discusión está loco punto atacamos al sentimiento y al pensamiento irracional y por último y a modo de resumen final está claro que un país pues no puede ir a la guerra o cuanto menos no es ni muchísimo menos conveniente ir a la guerra si no cuentas con el respaldo de tu opinión pública entonces además de como digo obviamente exagerar lo que hace el enemigo censurar su información inventar noticias falsas atacar continuamente al sentimiento al pensamiento irracional y demás al final tienes que hacer ahí pues una bola en la que todos los males de tu población todos los males que estás sufriendo en tu día a día que se están sufriendo en ese país son por culpa de el enemigo y cuál es la solución para terminar con todo lo que va mal en nuestra sociedad a acabar con el enemigo y ya pues con esto rematas y haces que todo el mundo o la gran mayoría de tu población se sume a la campaña y tiene ese respaldo y bueno pues estos son los puntos más importantes hay modo de ver y muy tocados y analizados por encima obviamente que se suelen dar en cada conflicto ahora pues a lo mejor se pueden ver un poco más claro con lo que está ocurriendo en ucrania pero insisto este vídeo no va por ahí como he dicho se da ahora se dio en cualquier conflicto pasado reciente ya sea en irak en siria en libia la segunda guerra mundial y la primera en la guerra napoleónicas los romanos con la tecnología y con los medios del que disponían pues hacían lo propio y al final pues esto es una sociología pura y dura y no tiene más y si queréis ampliar pues obviamente podéis leer a maquiavelo por ejemplo bien pues por mi parte nada más concluyo aquí el vídeo para que no se haga más largo espero sinceramente que os haya gustado que os haya resultado curioso y que hayáis aprendido algún aspecto curioso que a lo mejor no conocíais yo por mi parte como digo llevo muchos años estudiando pues este tipo de asuntos en el que ya no me centro en pues que ocurrió en tal batalla o en tal guerra o en tal conflicto sino el cómo se vende y con qué objetivos cómo se va calentando a la población cómo se lava de alguna forma dirigiendo hacia una emoción u otra y nada pues simplemente os deseo que cuando estudiéis algún conflicto pasado o presente pues tengáis en cuenta esto que obviamente hay mucha propaganda detrás hay mucho sensacionalismo detrás hay muchos objetivos detrás que van para formar una opinión pública determinada que apoye a la acción y pues que intentéis verlo de la forma más objetiva posible como digo sin dejaros llevar por ese bombardeo mediático totalmente emotivo y que pues como digo con el mayor juicio posible intentéis analizar los asuntos con racionalidad simplemente eso nada más despido aquí el vídeo un saludo a todos y nos vemos en el próximo